Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí preparada, lista y con muchas ganas de hablar contigo un ratito. Igualmente. Estaba escuchando que hay mucha gente de muy lejos, ¿no? Sí, sí, desde muchas partes. Mira, nos saludan desde Milán también, desde muchas partes del mundo. La verdad es que hispanohablantes estamos repartidos por todo el mundo. Y bueno, esto da gusto porque al final la información llega más lejos. ¡Qué pasadas! Sí, 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 qué alegría. Sí, que muchísimas gracias a todo el mundo que se está conectando. Muchas gracias a ti, Laura, por formar parte de este directo. Y lo primero es que voy a presentar a Laura, que ella es enfermera especializada en... Bueno, en realidad eres matrona, ¿no? En ginecología y obstetricia. Pero es verdad que en muchos países esa palabra no se utiliza, creo. Que en Latinoamérica la palabra matrona, aquí se llama matrona, pero es enfermera especialista en ginecología y obstetricia, efectivamente. Perdóname que te he cortado. Fenomenal. También eres sexóloga. Y bueno, te dedicas también a la divulgación como yo también me dedico igualmente. Así que, bueno, que por eso que estoy encantada de estar aquí. Y yo me presento para tus seguidores. Yo soy farmacéutica. Y bueno, aunque hablo mucho de belleza, de cuidado de la piel y el cabello, sobre todo soy muy especialista sobre el cabello. Pero también hablo de la salud en general y en particular de la menopausia. Porque es una etapa de la mujer, que vamos a ver ahora, que tiene muchos cambios y no hay mucha información. Y sobre todo es que yo creo que las mujeres no se sienten bien atendidas en el sistema sanitario en general. Aquí en España, yo creo, y seguramente fuera de España, incluso te diría que puede ser en algunos países peor, ¿no? No sé qué piensas tú sobre esto. Sí, y creo que es una etapa de la vida de la mujer de la que ahora vamos a empezar o estamos empezando a hablar un poquito más. Porque quizá, pues bueno, esto de las redes sociales y de la divulgación está haciendo que también visibilizemos esta etapa. Pero sí que es verdad que quizás falta todavía mucha información. Y llegado el momento cuando las mujeres ven que llega esta etapa y de repente no saben nada, dicen, ostras, ¿no? Y estos cambios que yo estoy notando, que nadie me había explicado, que nadie me había dicho. Entonces, pues es verdad que pueden chocarnos un poco, ¿no? La información siempre nos va a dar tranquilidad. El saber qué nos espera en esta etapa siempre nos va a dar tranquilidad. Y ahí estamos divulgando un poquito en este tema, claro. Sí, la información siempre es poder, ¿no? Como digo yo, es fundamental tener la información. Y sobre todo también para saber tomar decisiones. Justamente una de mis seguidoras que me conoce de hace muchos años porque me seguía desde que yo tenía la farmacia. Y yo vendí la farmacia hace casi tres años, con lo cual ya tiene muchos años conmigo. Me decía, Elena, es que estoy desesperada con los sofocos por la noche, no me dejan dormir. El médico solamente me ha dado algo natural, ya sabes. Digo, pero tú le has explicado a tu médico que no te está haciendo efecto, que lo estás pasando fatal. Sí, pero ni me contesta, no sé qué. Digo, bueno, a ver, también están alternativas en medicamentos. Pues es cuestión de planteárselo porque una mujer no puede estar sufriendo de esa manera, con sofocos y con insomnio y con otras cosas que ahora vamos a concretar un poquito más que tienen más que ver con este directo. O sea, al final es que, claro, si ella no me pregunta a mí, yo la indico, oye, pregúntale por esto a tu médico. Yo no le estoy prescribiendo porque yo soy farmacéutica, pero sé lo que hay, ¿no? Pregunta por esto en concreto y háblalo con tu médico. Y si no te hace caso ese médico, te vas, pues tendrás que irte a otro. O sea, en algún sitio tendrás que encontrar la información que tú necesitas y el apoyo que tú necesitas. Sí, yo creo que a mí la manera más, que creo que más me ayuda a explicar esto de la menopausia, yo cuando explico esto digo, mira, esto simplemente es una etapa a la que vamos a llegar todas. Y ojalá lleguemos todas y súper bien porque eso significa que estamos estupendamente. Y es una etapa en la que van a producirse cambios. Y la realidad es que muchas mujeres, muchas, van a llegar a la menopausia, van a pasar a la menopausia sin ningún tipo de malestar. Y eso también creo que es un mensaje que debemos de dar, que no es un mensaje catastrofista de, Dios mío, va a llegar a la menopausia y va a estar todo fatal. No, hay muchas mujeres que van a pasar a una menopausia asintomática. Totalmente, bueno, pues sin pasarlo mal, ¿vale? Pero sí que es verdad, como tú dices, que habrá algunas mujeres que de repente presenten algunos síntomas donde se afecte muchísimo la calidad de vida. Porque unos sofocos que te despiertan constantemente por la noche, en la que te encuentras mal, no descansas, pues todo esto va a afectar a tu calidad de vida. Y ahí es donde las mujeres debemos de estar informadas. Es decir, vale, esto no tiene por qué pasarme, pero si me pasa y esto me afecta de esta manera, tengo que consultar, ¿sí? Porque no debemos de pensar, ah, pues esto es una cosa que ya está, le pasa a las mujeres menopausias, no le echamos ni cuentas, ¿no? Es normal, no, no. Como que se desprecia, ¿no? O sea, se desprecia que esto como forma parte de nuestro también envejecimiento, porque al final la bajada de estrógenos y progesterona es un envejecimiento de la mujer, ¿no? Esto no lo podemos obviar, ¿no? Que se ve exteriormente y se sufre interiormente. Entonces parece como que es parte de nosotras, lo tenemos que sufrir en silencio además, y no nos hacen caso. Yo creo que esto es un poco la mentalidad, ¿no? Que hay, o bueno, ahora está cambiando un poco, pero porque se está dando más visibilidad. Claro, y también diferenciar, ¿no? Porque claro, cuando asumimos que todas las mujeres menopáusicas van a pasar este tipo de trastornos que afectan tanto, ahí es donde asociamos menopausia con todo eso como normal. Y no es verdad. Es decir, tener esa afectación como te estaba contando tu seguidora, es normal. Hay que consultar, porque eso se escapa a la menopausia como un paso a esta etapa no reproductiva en la que te está afectando más de la cuenta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues yo quería enseñar a todos los seguidores por aquí, tanto de un lado o de otro, el libro de Laura. ¡Ay, qué bien! Para que sepáis que además, bueno, yo, madre mía, yo cuando veo estos libros tan intensos, como digo yo, con tanta información, digo, ojalá yo pueda hacer un libro como una Biblia de este tipo, ¿no? Con tanta información que, bueno, no me he dado tiempo a leérmelo, porque tengo mucho trabajo acumulado, pero sí que lo he ojeado y me he dado cuenta de toda la información que tienes aquí metida. Sí, sí, sí. Ese fue un reto para mí escribir de deseo sexual femenino, porque es un tema muy... donde hay mucha chicha, ¿no? Como yo digo, muchas cosas que contar. Y al final me salió un libro muy gordo, como yo digo. Sí, yo madre mía de mi vida, pero bueno, al final, pues es la única manera de resolver a lo mejor prácticamente todas las dudas, ¿no? Cuando se tiene toda la información en un mismo sitio. Y las lectoras verán que hay un... El libro evidentemente está centrado en la sexualidad femenina, entonces hay un contexto en donde explico cómo funciona el deseo y la sexualidad femenina y luego hay un capítulo entero sobre la sexualidad en la menopausia. Que creo que no es el tema que nos ocupa aquí. Entonces, la sexualidad en la menopausia, al final hay que entender cómo funciona la sexualidad en general, cómo has llegado tú a tu edad actual con tu menopausia y cómo vives tus relaciones sexuales. Los problemas que se te pueden presentar, ¿no? Y el por qué estás en este punto y cómo solucionar en el caso de que haya problemas. Porque llegada la menopausia se nos pueden presentar problemas. Sí, sí, eso está claro. Yo lo único que voy a decir, que voy a aportar, porque te voy a dejar a ti y el resto del directo, Laura, es que cuanto más sanas lleguemos, cuanto mejor sea nuestro estilo de vida. A esta época, mejor va a ser el resultado. O sea, es decir, la menopausia no solamente, como hemos dicho, es un punto de que se nos ve más envejecidas por la bajada de... O sea, visualmente se nos va a ver más envejecidas, pero es fisiológico, o sea, sí. Sino que, bueno, pues aumentan una serie de circunstancias, como por ejemplo, el riesgo cardiovascular, pues el riesgo de osteoporosis, todo esto a nivel de enfermedades, ¿vale? Si tú llegas hasta esa época con un buen estilo de vida, una buena alimentación, ejercicio físico, sobre todo ejercicio de fuerza, un control del estrés, has ido intentando limitar los momentos de insomnio, lo has tratado, no lo has dejado como bueno, no, lo has tratado, pues todo esto beneficia que en este punto, pues nuestro cuerpo no sufra tanto, ¿no? Sí, totalmente, es que ese es el primer punto de partida, absolutamente. Aquí alguna de las seguidoras preguntaba, ¿qué puedo hacer para llegar a la menopausia sin tantos síntomas o algo así estaba preguntando, ¿no? Que lo he leído de pasado. Pues una de las cosas que tenemos que incidir es en el estilo de vida. Ay, aquí dicen, el libro se llama... Es que nos están preguntando cómo se llama, desearte. Desearte. Ay, qué risa. Desearte. Bueno, decía... Desastre, desastre. Desastre de menopausia. Si hubiera hecho una proyección ahí, menopausia y sexualidad, desastre. Es un desastre. Bueno, pues eso, decía que el estilo de vida va a ser una de las cosas más importantes. Por ejemplo, sabemos que fumar va a empeorar los sofocos, va a empeorar este insomnio, va a empeorar también los síntomas genitales, porque una de las cosas de las que quizá podemos hablar aquí de forma así más rápida, en la que se puede pasar la menopausia, es el famoso síndrome geniturinario de la menopausia, o lo que comúnmente la gente llamamos atrofia vaginal, ¿no? Atrofia vulvovaginal. Entonces, llegada esta menopausia y por el descenso de estas hormonas, de los estrógenos, nos vamos a encontrar en que más tarde o más temprano, esperemos que sea cuanto más tarde mejor, vayamos teniendo estos cambios en los genitales, que es la atrofia vulvovaginal, ¿sí? Entonces, estos cambios van a hacer vivir la sexualidad de una forma diferente, porque si yo me encuentro con que mis genitales de repente están más secos, lubrican un poquito con más dificultad, necesito quizá utilizar un lubricante para las relaciones sexuales, siento diferente, no peor, diferente, ¿no? Pero todos esos cambios se pueden dar debido a la menopausia. Entonces, pues incluso la atrofia vulvovaginal se va a beneficiar de cambios en el estilo de vida, como por ejemplo no fumar o llevar una mejor alimentación, hidratarse bien, ¿vale? O sea, que este es el primer paso que debemos dar, sí o sí. Sí, esto a nivel de sexualidad, ¿no? Pero luego también hay otro punto muy importante, la mujer posmenopáusica, son todos los eventos a nivel del sistema urinario también, en cuanto a infecciones, cistitis, vamos a hablar así de una forma más, para que nos entiendan mejor, cistitis, vulvovaginitis o vaginosis, o sea, al final esa microbiota vaginal va a estar en peor estado, porque esto lo guía los estrógenos, ¿vale? Esto es así fisiológicamente. Por lo tanto, estamos más expuestas a un tipo de infecciones en esta zona y nos tenemos también que ser conscientes y que nos puede pasar, pero para eso nos tenemos que asesorar y cuidarnos también bien. Fíjate que una de las cosas que a veces se sorprenden las pacientes cuando les explicamos que estas molestias, como si fueran cistitis al orinar, ¿no? Como tú dices, o estos cambios en el flujo, todo esto forma parte de este síndrome geniturinario de la menopausa, es decir, que todo esto es consecuencia de este déficit de estrógenos. Y efectivamente, ¿no? Es como que hay que entender que esto es un paso natural que vamos a pasar y que estas molestias, de alguna forma, tenemos que intentar tenerlas cuanto más controladas mejor y que cuanto más tarde aparezcan, mejor. Claro, yo cuando hablan, mujer menopáusica, claro, mujer menopáusica puede ser una mujer de 50 años que acaba de iniciar su menopausia o mujer menopáusica puede ser una mujer de 75, que nuestra esperanza de vida es muy larga. Las mujeres pasan actualmente 30 años en menopausia. Pues no es lo mismo, ¿no? Una mujer que acaba de iniciar su menopausia a la que ya lleva 25 años, ¿no? En menopausia. Pues todo esto es un camino de largo recorrido y hay que entender que cuanto más nos cuidemos, no como una sprint, sino como una carrera de fondo, pues mejor. Vale, ¿qué nos puedes hablar un poquito más? Bueno, aquí están viniendo muchísimas preguntas que yo no doy abasto ni para leerlas. Tengo muchas cistitis y no pensé que era por eso. Pues mira, eso es importante. En la menopausia, este síndrome de déficit de estrógenos te puede dar estas cistitis, ¿no? Acá se llama climaterio. Efectivamente, el climaterio es la fase, ¿no?, en la que se entra después de la menopausia. Quizá, mira, voy a explicar un poco esto que... Sí, fenomenal. Menopausia, cuando hablamos de menopausia, estamos hablando de la última regla. La última de todas, la última que vas a tener. Entonces, claro, cuando tienes la última, tú no sabes qué es la última. Lo sabrás porque cuando haya pasado un año sin reglas, tú dirás, ah, pues esa fue mi última regla. Entonces, a partir de ahora, estás menopáusica, ¿sí? Y el climaterio es esta fase, porque, claro, esto no es un día, ¿no? Sino que es una fase, un tiempo, en el que, pues ya empezamos a estar después de terminar nuestras reglas, este climaterio. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si contestar aquí. Bueno. Bueno, si quieres, puedes explicar un poco a nivel... La mujer, ¿qué vas sintiendo a nivel de deseo y de placer, ¿no? ¿Qué cambios hay? Mira, es verdad que en la menopausia, por culpa de estos cambios hormonales, podemos sentir cambios en nuestro deseo. Y eso es bastante lógico pensarlo, al igual que cuando empezamos las menstruaciones en una etapa adolescente, nuestras hormonas hacen como un boom de repente, ¿no? Y esas hormonas nerviosas nos dicen de repente, oye, tu vida sexual está aquí, ¿no? Bueno, pues en la menopausia es verdad que este descenso nos puede dar, pues, un poquito de menos deseo, alguna dificultad más en como que me excito diferente, más lento, quizá menos lubricación. Esto puede pasar. Pero es verdad que aislar el factor menopausia de otros factores a veces es difícil, porque, por ejemplo, la menopausia en muchas mujeres llega en una etapa de la vida en la que a lo mejor llevamos, no sé, 25, 30 años con la misma pareja. Esto es un factor muy importante también. No solo es un factor hormonal. O llega también junto a, a lo mejor, pues, como yo digo, que no sé si en otros países se dice así, pero achaques, como yo digo, los achaques de la edad, ¿no? Que ya llega un momento en que dices, ay, pues ahora me está saliendo no sé qué, tengo no sé... O los dolores, o lo que tengas, todo lo que te pase en tu vida, que no te sientes, ya de por sí no te sientes tan joven, ¿no? Sino que te cuestan más las cosas en general. Claro, entonces, claro, el momento vital en que una mujer llega a la menopausia también es muy importante. No solo es un factor hormonal, sino que se junta con otras muchas cosas. ¿Qué puede hacer que de repente llegue a la menopausia y dices, uy, pues mira, es que no tengo, no tengo ganas de nada, ¿no? Ahora no tengo, de nada me refiero de sexo. No tengo ganas de sexo. Bueno, pues, tenemos que ver que esto es algo que puede pasar. Y de nada, Laura, porque no se nos olvide que las mujeres sufrimos más de bajadas también en neurotransmisores de la felicidad, como la serotonina, la dopamina y todo. Nosotras estamos como más expuestas a esto, ¿no? Es como que bajamos. Además, como el otro directo que hice el otro día con el doctor Álvarez, que nosotras necesitamos además más sueño, o sea, más tiempo de sueño. Creo que son 20 minutos o media hora más que los hombres, pero que en realidad dormimos menos porque tenemos sobrecargas familiares o lo llevamos de otra manera diferente. Y esto es estadística. Entonces, al final, está sumando muchos patrones, ¿verdad? Claro. Esto es hacer una medicina con perspectiva de género. Es decir, que no solo las cuestiones biológicas de hormonas están ahí, sino que, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que a lo mejor llegada la menopausia, pues hay una mujer que es cuidadora, de repente, de personas mayores, ¿no? Porque los padres se nos hacen mayores. Está el síndrome del nido vacío. De repente, los hijos se van de casa. Es un cambio vital muy importante el que acontece en esta etapa. Entonces, todo tiene su importancia, ¿no? Está claro que cuanto más se nos afecte la calidad de vida de más, más va a estar afectado al deseo. Cuando yo no descanso bien, cuando, claro, todo eso va a tener afectación, ¿no? Y luego, algo que sí me gustaría comentar, porque yo estoy segura que muchas de las que nos escuchan se van a sentir identificadas, algo que puede ocurrir en la menopausia es por culpa de esta atrofia, que es que empiezan a ocurrir que las relaciones sexuales se vuelvan dolorosas. Esto puede ocurrir. Y muchas de aquí... Sí, nos lo pasa. Y, de hecho, muchas de las preguntas que nos están poniendo las seguidoras tienen que ver con esto. Así que está genial que lo puedas hablar. El dolor es un factor muy importante en las relaciones sexuales en cualquier etapa de la vida, pero es verdad que la menopausia puede aparecer por culpa de esta atrofia. Y el dolor es muy importante porque a veces es un dolor o habitualmente suele ser un dolor muy localizado durante la penetración. Es decir, en una práctica muy concreta de nuestra vida sexual, que debería de ser muy amplia, ¿no? Y muy variada, pues en una práctica concreta que es esta penetración. Y a veces lo que debemos de hacer, los que nos dedicamos a la sexología, es ver, oye, ¿cómo está vuestra sexualidad? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Y cómo podemos mejorar? Porque a veces nos centramos y nos obcecamos en tener penetración cuando esta penetración está siendo dolorosa, ¿no? Y esto es muy importante tratarlo y hablarlo y ponerlo en común en la pareja. ¿Cuánto de esta pareja se sabe adaptar a los cambios y los retos que nos da la vida, como puede ser este dolor, para seguir disfrutando de las relaciones sexuales, ¿no? A mí me gusta explicar que la edad parsa para todos. A nosotras nos llega esta etapa de la menopausia y los hombres también van cumpliendo años, esa testosterona va bajando, esas hormonas también van a ir disminuyendo y nos vamos a encontrar con muchos retos en cuanto a la vida sexual. Quizá a nosotras esa sequedad, esa falta de lubricación, ese dolor, quizá en ellos pues erecciones menos potentes, erecciones menos duraderas o fallos de erección y ahí tenemos que aprender a entendernos en esto, ¿no? Y a decir, oye, la vida sexual no se acaba más allá, o sea, va más allá de esa penetración, ese dolor, ¿no? O esa dificultad de erección. Y o nos sabemos adaptar a estos cambios o si no, pues bueno, pues realmente la sexualidad se nos va a hacer muy difícil y es una pena porque sexualidad podemos tener hasta que nos muramos. Toda la vida podemos practicar una sexualidad placentera. Vale. ¿Y qué consejos podrías dar a todas las seguidoras que necesiten? Que sea fácil por aquí, claro, porque siempre hay consultas más privadas, evidentemente, pero algo que les pueda ser de ayuda. Pues mira... Aparte de lo que acabas de comentar. Si alguna de aquí está sufriendo dolor en las relaciones, lo primero que hay que hacer es consultar. ¿Por qué? Porque a veces es un tema del que nos da un poquito de vergüenza hablar y a lo mejor vamos al médico y decimos, ¿cómo le voy a decir yo que tengo dolor? No, pues a este señor. A este señor. Pues lo primero es contarlo y decirlo porque es la única manera de que te puedan ayudar. El dolor nunca es normal y siempre hay que ver el porqué del dolor. Y luego, llegado la menopausia, si hay dolor, hay una escala terapéutica que podemos seguir para paliar ese dolor. Un primer paso sería, lógicamente, utilizar lubricantes para las relaciones sexuales, hidratantes vaginales que, por lo menos aquí en España, son de venta libre. O sea, que eso podemos perfectamente ir a buscarlo porque nosotras decimos, oye, me noto si queda, pues voy a buscar un hidratante vaginal. Claro, que ya sepan que no es lo mismo. Una cosa es un hidratante y otra cosa es un lubricante, que son en dos momentos diferentes. Digamos que el hidratante es el que te mantiene la zona hidratada todos los días, o sea, diariamente, y el lubricante es justo para el momento cuando lo necesites. Exacto, exacto. Pues los hidratantes y lubricantes son como el primer paso para atacar ese dolor. Y luego, a partir de ahí, ya sí que es verdad que tu médico puede empezar a, pues, otros pasos terapéuticos como pueden ser las cremas con estrógenos, como pueden ser otros productos, como, o sea, otros medicamentos, la corona, los pemifeno, hay diferentes pasos que se pueden dar en los que ya te debe de acompañar tu médico, pero sobre todo el mensaje que me gustaría transmitir es, el dolor no es normal, no tenemos que conformarnos, hay que preguntar porque hay opciones terapéuticas, ¿no? Y alguien, por ejemplo, unas profesionales que son maravillosas y que hacen una muy buena labor son, por ejemplo, las fisioterapeutas de suelo pélvico que nos ayudan a tener esta zona de la vagina y la vulva en mejor estado, no solo para ejercitar ese suelo pélvico, sino para también quitar ese dolor, ¿no? Y mejorar la sintomatología. Vale. ¿Y para la líbido? ¿Qué podemos hacer? Para la líbido, aquí hemos dado en un hueso para la líbido. Sí que es verdad que para la líbido hay algunos compuestos que tienen algunos complejos vitamínicos tipo maca, tribulus terrestris, gingoviloba, que te pueden ayudar. Yo como estés, digo, para el deseo, el deseo es algo muy complejo. Por ejemplo, si nos estamos encontrando con esto que decíamos antes, ¿no? Dificultades, por ejemplo, en la pareja porque la pareja está muy desgastada después de tantos años. Duermo mal, soy cuidadora de mayores, tengo un montón de cosas en mi vida, pues hombre, a lo mejor por mucha maca que te tomes no se va a solucionar este problema, ¿no? Pero sí que puede que ser una pata terapéutica, un recurso que podamos utilizar a la par que nos encargamos de otras muchas cosas, ¿no? De las que van a influir en este deseo. Yo cuando he hecho, yo hago asesoramientos personalizados globales, ¿no? Entonces, pues a mis mujeres les pregunto muchas cosas, ¿no? Les hago como unos test de micronutrición y bueno, pues entre ellos pues hay un test sobre el estado de ánimo, la energía, pues la líbido, todo esto. Y aparte de que ella sigue las recomendaciones sobre salud en general que yo les inculco sobre alimentación, que esto es importante porque yo creo que todos pensamos que nos alimentamos bien, pero cuando yo paso un test de cómo se alimenta mis asesoradas, nos damos cuenta que todas cometen errores. Entonces, y partiendo de esa base, o sea, una vez que esa base está bien instaurada, que ahí muchas veces es el error y si no conseguimos una alimentación adecuada, no vamos a conseguir ningún otro resultado, eso ya os lo digo yo, porque influye en la mujer muchísimo, porque si tú, por ejemplo, no desayunas proteínas, ¿cómo tu cerebro va a hacer dopamina suficiente para tener energía mental, entonces bueno, pues establece lo que es la cronoalimentación, que es disponer de los alimentos en ciertos momentos del día para que nos ayuden en el día a día. Pero sí que es verdad, a esto venía que alguna vez sí que pues aconsejo algún complemento con maca, con ashwagandha, que también funciona muy bien y les va bastante bien, la verdad. Pero una vez que esas pautas de salud se han instaurado también. Exacto, exacto. Yo creo que no, bueno, en general supongo que no sé si estás de acuerdo conmigo, como la suplementación no puede ser el primer recurso, sino atajar, como tú dices, otros aspectos y ahí puede ayudarte la suplementación en este sentido. Sí, sí. Aquí, no sé si nos habrán, nos han preguntado mucho, pero no sé si quiere responder a algo en concreto que nos estén diciendo. La oxitocina que brina sal sirve para el deseo, no, 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 para el deseo la oxitocina, lubricantes hidratantes para la salud, esto genial. Preguntan si se podrá ver en otro momento, Elena, en directo. Lo vamos a guardar en YouTube, ¿vale? Yo luego por stories comparto el enlace en YouTube y entonces ellas lo podrán ver todas las veces que quieran. Estupendo. Dicen que están de acuerdo aquí. Aquí alguien también decía que empezó con la menopausia con 38 años. También decir que la menopausia tiene su tiempo natural de llegar. La media, por lo menos en España, la media está en 51 años. Empieza más o menos desde los 48 hasta los 54 años. Hay una franja en la que la mayoría de mujeres van a empezar esta menopausia, pero hay que decir que cuando esta menopausia llega antes de los 40 años, esta menopausia se considera precoz, demasiado pronto. Y en este caso habría que consultar con tu médico porque muy probablemente tengan que usar terapia hormonal sustitutoria, es decir, ayudarte tomando estrógenos para que esa menopausia no llegue tan pronto sino que llegue a la edad en la que te toca. Porque pasar más años de la cuenta menopáusica también tiene repercusión en tu salud. Entonces, antes de los 40 años hay que consultar. No es normal que la menopausia llegue antes de los 40. ¿Qué pasa con la mujer histerectomizada? Mira, la mujer histerectomizada a veces puede haber un poco de error ahí. Si solamente te han quitado el útero lo que no vas a tener reglas porque ese útero no va a menstruar. Pero si tienes ovarios tu menopausia va a llegar como todas. ¿Vale? Es decir, solo si te han quitado solo el útero los ovarios siguen funcionando. Otra cosa distinta es que aparte del útero te hayan quitado los ovarios. Si también han quitado los ovarios entonces estamos hablando de una menopausia quirúrgica. Y eso tú hoy entras a quirófano siendo una mujer que menstrua y sales siendo menopausica. Y esto es un cambio muy brusco que tenemos de sobra. Estudios que nos dicen que esto tiene una gran afectación a la vida la calidad de vida y a la vida sexual de las mujeres. Entonces animaros sobre todo que si tenéis síntomas y si es tu caso y tienes síntomas pues que consultes con tu médico. Sí porque es como dar un corte a nivel hormonal también porque al final aunque nosotras digamos que es un día el día de la menopausia que es lo que tú comentabas un año más tarde de la última regla pero ha habido durante un tiempo que han habido esos desajustes hormonales que ha ido bajando hasta que termina como de bajar a un nivel entonces poco a poco se ha ido digamos que te has ido medio acostumbrando básicamente. Claro, de esta manera tú estabas pleno probablemente no tenías ni siquiera ningún síntoma y de repente de un día a otro catapún y eso sí claro que esto hay que tratarlo de forma concreta y personalizada. Aquí dicen también tener relaciones me han mandado mucha hidratación estrógenes y dilatadores pero es muy doloroso pues te diría que si es muy doloroso hay que plantearse cómo estáis teniendo relaciones y que estas relaciones eviten el dolor no se puede tener sexo con dolor esto hay que intentar evitarlo y los profesionales de la sexología nos pueden ayudar ahí a decir bueno ¿qué hacemos? un momento dado cuando este dolor no se me quita y también decir que aparte de la atrofia vulvovaginal en esta etapa nos podemos encontrar con otras patologías que no son atrofia y que también nos pueden dar dolor es que a veces a lo mejor el enfoque diagnóstico no puede no estar bien por ejemplo patologías de la piel de la vulva un líquen escleroso todos estos problemas se pueden dar en esta edad pero no son por la menopausia sino que son cosas que se pueden dar por separadas por separado no sé si me explico a veces hay que consultar a ver si estamos teniendo un buen enfoque terapéutico hay que ritualizar la plenipausia totalmente y ver en positivo esta etapa que también hay muchas mujeres que viven la llegada a la menopausia como una liberación porque a lo mejor estaban teniendo unos sangrados de menstruales un poco fatigosos quizá también llega una edad en la que una dice mira pues yo me he liberado ya de muchas vergüenzas y de cosas que tenía cuando era más joven y ahora vivo la sexualidad más plenamente sin tabú y sin vergüenza pues estupendo también o sea que no todo el mundo por eso digo que muy de acuerdo con esta seguidora en que hay que rebautizar esta etapa las alergias son parte de la menopausia no tiene por qué pues no lo único que yo puedo decir es que la piel se seca y que a lo mejor está más lo que antes te funcionaba para tu piel te deja de funcionar entonces está pues la barrera cutánea está un poquito más alterada a nivel de piel y te puede afectar todo un poquito más pero simplemente es tratarla de manera adecuada porque nuestra piel va cambiando a lo largo de la vida o sea cuando somos niños no tenemos grasa en la piel prácticamente en adolescencia hay una subida de contenido graso y luego a medida que nos acercamos a la menopausia nos baja la grasa en la piel por lo tanto todas las etapas hay que ir personalizando los tratamientos también a nivel tópico y luego las mujeres cometemos un error que es quitarnos las grasas no comemos grasa la mayoría de las personas que asesoren les pregunto que cuánto aceite de oliva consumen al día y dicen que entre cero y una cucharada eso es muy poquito o sea aceite de oliva virgen extra habría que consumirlo todos los días dos cucharadas mínimo y si te lo puedes permitir más pero claro nos quitamos tanto las grasas que nuestro cuerpo encima que ya no produce tanta grasa y encima no estás tomando grasa se nos seca todo hablando por dentro y por fuera quiero decir sí 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 claro fíjate yo nunca hago recomendaciones nutricionales porque no no es mi terreno pero sí que es verdad que cuando trabajamos en equipo que nosotras muchas veces trabajamos en equipo pues eso es omega 3 omega 6 el aceite otro tipo de grasas saludables para ayudar a como tú dices a esta etapa si la alimentación es que es fundamental y los hábitos también porque muchas aquí están diciendo el insomnio bueno pues el insomnio también se puede trabajar con hábitos de vida saludable por ejemplo a qué hora nos acostamos las pantallas el cómo regulamos nuestros ritmos circadianos para dormir es importante sobre todo porque se habla de acostarse a la misma hora pero en realidad la hora es levantarse a la misma hora exacto si me ha escuchado ¿no? siempre cometemos el mismo error todos o sea es una cosa que se nos va a la mente yo a veces digo pero lo que estoy diciendo pero si es levantarse a la misma hora o sea la única manera de acostarse a la misma hora es levantándote todos los días a la misma hora entonces tú no puedes pretender levantarte entre semana a las 7 de la mañana y los fines de semana a las 10 porque si realmente tienes un problema de sueño esto te está perjudicando esto es una pelea muy grande por ejemplo con mi madre que se queja de insomnio pero luego no es capaz de hacerme caso digo mamá es que no te quejas porque si te estás levantando los fines de semana cuando te sale del moño pues no puedes pretender descansar los horarios tienen que ser regulares tenemos que salir a la calle que eso es lo que decíamos el otro día en el directo con el doctor Álvarez hay que estar dos días expuesto no quete el sol pero tiene que estar en el exterior con la claridad porque si no nuestra hormona se desregula la melatonina y luego la alimentación lo de las pantallas todo que sabemos pero muchas veces no lo aplicamos y solamente cumpliendo estas medidas higiénicas del sueño podemos solucionar hasta el 30% de los casos de insomnio o sea que no es una tontería es una cantidad nada despreciable sin duda así que bueno Laura yo creo que vamos a terminar no sé si quieres comentar algo más pero yo creo que vamos a terminar aquí para que podamos hacer próximamente otro si os ha apetecido que volvamos a hablar o algún otro tema que Laura domine y que pueda compartir con nosotras y nada darte la enhorabuena por tu libro Laura desearte como lo leen al revés es complicado al final que es la Biblia en verso vamos aquí tienes un montón de cosas donde aprender que te vaya fenomenal con esto y muchísimas gracias por estar aquí este ratito conmigo espero que todas nuestras seguidoras hayan disfrutado del momento no sé si quieres comentar alguna cosa más nada que muchísimas gracias a todas por estar aquí que espero que estos pequeños consejos y tips funcionen en una tome conciencia y eso por lo menos aunque no podemos tratar individualidades pero que eso de repente haga decir oye pues voy a ponerme manos a la hora con todas estas cosas y podamos animar a la gente a producir cambios en salud que eso es lo importante de la divulgación sí, sí, perfecto pues nada muchísimas un saludo a todas muchas gracias Laura y nos vemos próximamente gracias Elena gracias a todas chao a todas gracias 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 a todos